que está destinada a los ayudantes alumnos. Es un contexto de problematización de la práctica pedagógica para estos estudiantes que están haciendo ayudantías o aspiran a hacerlo y ofrecer una formación inicial, como bien lo dice el título que tiene este ciclo. Está organizado en tres módulos. Uno vinculado al contexto institucional para recuperar básicamente la dimensión histórica, sociopolítica de la institución y para poder situarla a la universidad, que es nuestro contexto casi inmediato, dentro de un contexto mayor, por supuesto. Un segundo núcleo que está vinculado a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que son los que definen y constituyen centralmente a la práctica pedagógica referida a la tarea que nos convoca en las aulas. En las aulas y también fuera del aula, pero que se vinculan con la enseñanza y con el aprendizaje en el contexto de las carreras de grado. Y bueno, finalmente, un tercer núcleo que está vinculado al perfil, al perfil de una caracterización de los perfiles de estudiantes que recibimos en la universidad y que otros que se van reconstruyendo en su tránsito por esta universidad por las distintas carreras. Así es que, bueno, se han constituido en torno a estos tres núcleos grupos de trabajo con profesores provenientes de distintas áreas disciplinarias de las cinco facultades.